¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro último magazine de esta semana, que no por ello deja de ser menos especial, porque tenemos todavía citas que tratar que vienen este fin de semana, que está absolutamente plagado de ellas, pero hoy es un día muy especial, por ejemplo, para una asociación como Aspace, porque es el día de la parálisis cerebral y pondremos el foco sobre ella. Eso sí, con otros muchos asuntos más, que seguro que van a hacer las delicias de todos vosotros. ¡Empezamos! En Segocer Porcelanosa llega la liquidación más esperada del año. Descuentos increíbles en mamparas de baño y muebles de baño, todos de Porcelanosa. Es tu oportunidad de conseguir productos de alta calidad con descuentos de hasta el 80%. No dejes pasar esta oportunidad única para renovar tu baño con estilo y elegancia. En Segocer Porcelanosa encontrarás una amplia variedad de diseños y acabados para que encuentres el baño de tus sueños. Aprovecha esta liquidación y dale a tu baño un toque de sofisticación con los productos de Porcelanosa. Date prisa, las unidades son limitadas y la demanda será alta. Visítanos en nuestras tiendas y descubre por qué Porcelanosa es sinónimo de calidad y estilo. Segocer Porcelanosa, la liquidación que no puedes dejar pasar. Aprovecha estos descuentos únicos. En la carretera de Coruña, El Espinar. Ya tenemos en el kiosco la nueva edición de El Día de Segovia, una portada que nos trae con el rechazo del nordeste a la mina, que persiste presse a mutilar la empresa al 75% del proyecto. Habla también de la policía alertando de una oleada de hurtos de carteristas, la gratuidad del uso del autobús entre Segovia y Madrid, que dispara precisamente eso su uso, la subida de la tasa de basuras y esa foto para la ley de bienestar animal. Una revista que funde el Día de Segovia, que junto a 10 minutos está desde ya en el kiosco por 2,20 euros. Un viernes como hoy es el Día Mundial de la Parálisis Cerebral y habíamos querido que la gente de Aspace se nos viniese hacia el plató, pero como están tremendamente ocupados nos hemos venido nosotros a Aspace, a su sede, porque, Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. Estáis hasta arriba de trabajo. Es muy difícil ahora mismo salir de aquí para vosotras, ¿verdad? Sí, esta fecha y el mes previo que hemos tenido de organización de vuelta en las vacaciones y demás, pues es verdad que se nos acumula todo. Muchas gracias por venir y visitarnos, que siempre estamos encantados de que lo hagáis. ¿Qué importancia tiene un día como este de reconocimiento de la parálisis cerebral, de que en los medios de comunicación nos pongamos a hablar sobre ello, lo visibilicemos más? ¿Es quizá esa la mayor importancia que tiene? Yo creo que para mí sí, o sea, que alguien que esté en su casa y ponga la tele y diga, oye, que yo estoy en esa situación, que están hablando de algo que me está pasando y hay más familias en mi situación y tengo un sitio donde llamar a la puerta, para mí sí. Y luego también el tono reivindicativo, el de lucha que se pone un poquito, hacia las administraciones también lo es, porque está muy bien hacerse una foto cuando conseguimos fondos europeos, está muy bien apoyarnos en todo, que nosotros no tenemos queja, pero también está muy bien decir las cosas que van un poco regular y que podrían mejorar. ¿Qué son, Marta? ¿Cuáles son esas cosas que van un poco regular y que podrían mejorar? Vamos a decirlas ya. Mira, este año, en Confederación Aspace, todos los años a nivel nacional hacemos una especie de compendio para ver qué es lo que podemos poner sobre la mesa este día. Y este año nos hemos fijado en la atención temprana. La atención temprana depende de dónde vivas, es de una manera o de otra. Entonces, ahora lo que se está reivindicando es, sobre todo, una legislación que sea estatal y que cubra a todo el mundo por igual, que sea universal de acceso global y que trate a la persona según sus necesidades. Es verdad que nosotros aquí en Castilla y León un problema de acceso no tenemos. Son derivaciones rápidas, los centros suelen funcionar bien. Lo que no funciona tan bien después son las intensidades de esa atención temprana que reciben los niños. Quiero decir, si tú eres un papá que acaban de diagnosticar a tu hijo de una parálisis cerebral o de una enfermedad afín que causa con neurodegeneración, lo primero que te dicen es tema sanitario y después servicios sociales, esa atención temprana. Ahí te diseñan un plan individual de atención que puede incluir desde terapias de fisioterapia, psicología, apoyo pedagógico, terapia ocupacional. ¿Qué pasa? Que ahora mismo esa intensidad y esa multidisciplinariedad no se está llevando porque solo te dan una de esas terapias. Tú eliges un profesional de esos tantos que tienes en tu plan individual de atención y es el que se encarga de hacer esa estimulación al niño. Y nosotros entendemos que, como especialistas en el trato de parálisis cerebral, que cuanto más reciba un niño, cuantas más sesiones de estimulación antes de los seis años, todas esas sesiones se van a convertir en oportunidades después para su mejora, para mejorar la calidad de vida y para abrirle un campo de posibilidades en cuanto a la rehabilitación. Entonces, este año, a nivel global, a nivel nacional, nuestra mayor reivindicación es que la atención temprana sea universal y sea gratuita para todos porque, claro, si no lo encuentras ahí, pues tienes que ir a buscarlo a otro sitio. Esa es otra de las cuestiones, ¿no? Porque más o menos a qué edad suele saber una familia que su hijo o su hija sufre parálisis cerebral. Más o menos a qué edad suele detectarse. Mira, pues las parálisis cerebrales hay varios tipos, pero la más común suele ser por un fallo en el parto, por una infección intrauterina, incluso en los primeros cinco años de vida por algún accidente cerebrovascular. Ya puede ser una infección, una meningitis y demás. Entonces, normalmente suelen salir desde el mismo hospital. O sea, ya en el parto se ha detectado que ha habido un problema y ya se es derivado en sanidad o en servicios sociales ya desde el mismo hospital. Pero sí es verdad que luego confluyen todo ese tipo de casuísticas y luego nosotros también trabajamos con enfermedades raras que tienen al final el mismo tratamiento. Entonces, eso puede ser también un peregrinaje de años para buscar un diagnóstico. Entonces, sí es verdad que las parálisis cerebrales son como muy claras, ¿no? Eso lo tienen muy claro. Es una afectación en una localización del cerebro muy determinada y tiene una serie de secuelas como son motóricas, del habla o sensoriales que van a marcar la discapacidad que va a desarrollar el niño a lo largo de su vida. Pero normalmente suele ser pronto, lo que pasa que luego te va a acompañar el resto de tu vida. O sea, vas a necesitar apoyos el resto de tu vida. O sea, esa es la otra pregunta que yo te quería hacer porque ahora mismo los avances que vosotros ya habéis vivido, que aportáis y que seguís en el día a día, ¿cómo permiten que sea la vida de esa persona con parálisis cerebral? ¿Va siendo mejor? ¿Va teniendo una calidad de vida cada vez más alta? Sí, yo te diría que, fíjate, yo llevo aquí 13 años trabajando y ya he visto un montón de cosas que me han dejado loca. O sea, desde máquinas de neurorehabilitación como las que nosotros hemos adquirido con los fondos europeos hasta el plasma enriquecido, hormona de crecimiento, todo eso combinado con terapias nuevas. ¿Qué hace eso? Pues que ahora mismo incluso cambia hasta el enfoque de tratamiento que estas personas reciben hasta en los centros de atención, ¿sabes? O sea, ya me refiero a residencias, centros de día, centro como este, en el que se toma la persona como el centro y se tienen en cuenta sus necesidades, su opinión, sus gustos. Entonces ya pasa a ser un sujeto de pleno derecho. O sea, no pasa a ser un modelo intervencionista, yo te hago lo que me parece y cómo me parece porque creo que es lo mejor. Yo, por lo menos, ese es el recorrido que he visto estos 13 años, que se ha ido avanzando. Claro, ellos en tema de salud pueden estar muy bien. Te digo, el de parálisis cerebral, de enfermedad rara, pues no cursa igual. Pero a nivel cognitivo, pues también. Pero no le acompaña a su cuerpo. Entonces él puede decidir perfectamente, oye, quiero hacer este tratamiento o este no me gusta, vamos a probar con esta otra cosa. Y yo creo que ese ha sido el gran avance también, que se les ha puesto en el centro de esos tratamientos y se les ha dicho tú por dónde quieres ir y qué es lo que quieres hacer con tu vida. Entonces, para mí eso ya creo que es un avance muy bueno. Hombre, todavía queda mucho. Y hay estudios en cuanto a la plasticidad del cerebro, la plasticidad neuronal. Pero bueno, eso, pues poco a poco, hasta que vayan llegando a que sean públicos y accesibles para todos, pues a paso a paso. Por lo de lo público y lo accesible, eso seguro que lleva más tiempo. Pero si la persona está ya en el centro, eso que gana, ¿no? Esa persona y esa calidad de vida. Te quiero preguntar ya por cuestiones más de Segovia. ¿Con cuántos niños tratáis? ¿Con cuántas familias? ¿Qué números manejáis en ese sentido? Mira, nosotros estamos trabajando entre Segovia Capital y provincia. Tenemos 42 familias. Nosotros, nuestro proyecto más potente es el de la promoción de la autonomía personal. Esas terapias que hacemos a domicilio y en el centro con material especializado para que la persona pueda mejorar su calidad de vida y que su rehabilitación sea lo más eficaz posible. Y lo hacemos, eso, a domicilio y en el centro. Llegamos a pueblos como Naval Asunción, Gemmenuño, Vegas de Matute. Y luego todo lo que podamos hacer aquí, también apoyado con las nuevas tecnologías, pues es muy enriquecedor. Luego también hacemos apoyo a familias con estas familias, información y orientación, apoyo psicológico. Y bueno, ese es nuestro día a día, que no es poco. No, poco no es, en absoluto. ¿Cuáles son para vosotros ya en Aspace, en Segovia? No te digo las reivindicaciones, pero sí un poco los puntos en los cuales sabéis que tenéis que hacer hincapié y que es un día muy propio para hacerlo. Claro, pues mira, nosotros en Segovia ahora mismo estamos luchando por intentar hacer un minicentro de día o un recurso para que cuando los niños terminen el cole tengan un recurso adaptado a sus necesidades. O sea, no solo un centro para personas con discapacidad, sino un centro para personas con parálisis cerebral. O sea, que del que ellos se vayan con todas sus terapias hechas y se traten todas sus necesidades. Entonces, ese es nuestro, ahora mismo, nuestro siguiente paso. También queremos adquirir unos trajes de neurorrehabilitación robótica, que sabemos que van a complementar nuestras terapias. Y bueno, ya por pedir y por ser ideales... Tú pide que hoy es el día. Hoy es el día, eso es, pues voy a aprovechar. Estábamos mirando la posibilidad de poder comprar un tanque Hubbard, que es una tina para hacer hidroterapia, que para ellos les vendría fenomenal. Ahora mismo la hacemos en el Casino de la Unión, pero es verdad que el agua está más fresquita. Así que bueno, tenemos muchas cosas en mente y en el horizonte que esperemos que se cumplan. Pues esperemos que se cumplan. De momento está bien ponerlas encima de la mesa, porque un día como hoy no lo podíamos dejar pasar. Son muchas, ya lo habéis escuchado, las reivindicaciones. Muchas las mejoras ya hechas, mucho el camino recorrido, pero también grande. El que queda por recorrer desde aquí, desde Aspace, ellos lo siguen haciendo. Estamos ante un fin de semana en el que la agenda se nos va apretando, porque en el programa de ayer os ofrecíamos muchas alternativas, en este caso musicales, para el sábado 7, pero es que hoy vamos a ofreceros otra alternativa, que puede ser musical, que puede ser social, que puede ser gastronómica, que tiene muchas, pero que muchas versiones y muchas caras. Y es una feria que desde hace 5 años con este no nos perdemos aquí en la casa. Y yo creo que si alguno se la ha perdido, no debería ya perdérsela más, porque es la feria del garbanzo de la Bajos. Y para hablar precisamente de esa cita que la Diputación Provincial tiene marcada en esas citas de alimentos de Segovia, nos hemos traído por un lado a la alcaldesa Margarita Meroño, alcaldesa de la Bajos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Encantada. Bienvenida a este nuestro programa, a este magazine, y has traído una compañía que yo veo muy interesante, porque es Julián García, presidente de la Asociación de Recuperación y Promoción del Garbanzo de la Bajos. ¿Lo he dicho bien, verdad, Julián? Sí, exactamente, así es así. Y yo, me va a permitir la alcaldesa, porque cuando me dijo, va a venir con Julián, que es presidente de la Asociación Recuperación y Promoción del Garbanzo de la Bajos, yo pensé, ¿tenemos que recuperar el garbanzo de la Bajos? Por lo menos la publicidad, porque el garbanzo está recuperado de siempre. O sea, el garbanzo no se ha perdido. No se ha perdido nunca. Eso lo tenemos encontrado y en buen sitio. Hay que promocionarlo, ¿no? Exactamente. Eso es lo que hace falta. En esa promoción, alcaldesa, esta quinta edición de esta feria del garbanzo, ¿qué supone? Bueno, pues supone dar a conocer más al garbanzo, ¿vale? Y que la gente compre y lo pruebe, porque ahí es donde se ve que el garbanzo es bueno. Hay que probarle. Sí, hay que probarle. Para eso ahora desgranaremos un poquito todo lo que entra en la feria, porque ese día es 7. Hay un montón de actividades desde las 11 de la mañana. Muchas. Ahora vamos a ir un poco desgranando lo que hay, pero sí que, le voy a preguntar a Julián. Julián, hay mucha competencia en la provincia en cuanto a garbanzo. Sí. ¿Qué tiene el de la Bajos? Pues tiene unas características por el terreno que no se encuentra prácticamente por ningún lado. Que es el que le da la calidad, el sabor y luego el producto en sí, que es muy suave el paladar. Pero tiene unas características que no se han conocido porque se han estado cultivando siempre, pero siempre en la zona sin publicidad ninguna y sin demostración. Ahora cuando ya estamos metidos en una marca reconocida, pues hay que darle a publicidad, más que nada que a la gente le pruebe para que sepa lo que es comprar un garbanzo del terreno y sobre todo el terreno de la Bajos a otro de otros sitios. Porque por ejemplo, si ponemos un garbanzo de la Bajos, un garbanzo de Balseca, ¿cómo podemos saber de dónde es cada uno? Sí, son fáciles de conocerlos. El de Balseca es un garbanzo más grueso, más gordo, y es el lecho sandaluz. Y el de la Bajos es el castellano. Entonces es un poco más pequeño para nosotros, que voy a decir yo que soy un productor de ellos. Sí, sí, claro. Pero si no lo dice usted, ¿quién lo va a decir? Ya, pero a lo mejor lo tachan de que es por amor al producto que tiene uno. Pero vamos, es un producto que no es decirlo, hay que probarle y compararle. Son todos muy buenos, pero cada uno tiene un estilo. Eso es. En el consistorio, ¿esta feria qué importancia se le da dentro de lo que es su plan de trabajo anual? A esta feria del garbanzo, ¿qué importancia le da? Bueno, se da mucha. O sea, estamos preparando la feria desde hace meses y meses y meses. Este año se han vendido ya mil tiques para el cocido. O sea, es que prácticamente no haya tiques. Y además, bueno, ya has visto todas las actividades que hay. O sea, todo eso hay que hacerlo con tiempo. Yo quería empezar por el cocido, porque al final no es por donde empieza todo. Sí, es la estrella. Es la estrella, efectivamente. Exactamente. El cocido lo tenemos, ¿a qué hora? A las dos y media, a las catorce y treinta. ¿A qué hora hay que empezar a cocinar eso para que esté el cocido a las dos y media? Bueno, pues cuatro o cinco horas antes. Sobre las diez o pues así. Sobre las diez de la mañana ya empieza la bajos a oler al cocedito de garbanzo, ¿no? Por cierto que se hace en la plaza y da el olor a toda la plaza. Eso es maravilloso. O sea, ya por la mañana ya va uno con el olorcito del cocido. ¿Para cuánta gente hay? El cocido para mil. O sea, que ya tenemos el todo vendido. Sí, no, es que deben de quedar cuarenta tiques, eso, sí, sí. O sea, ya queda poquito. Se han vendido enseguida. Eso es bueno, ¿no? Eso entiendo que cuando empezó a venir la afluencia dijisteis vosotros, esto... Sí, sí, bueno, es que a principios de septiembre ya estaba la gente, oye, los tiques ya te escribían WhatsApp, al correo electrónico. Sí, se tiene mucha aceptación y sobre todo por aquella zona. O sea, que se ha asentado la feria con tan solo cinco ediciones. Bueno, empezamos con cien. ¿Por eso? La primera feria fuimos cien. Fuimos pues eso, la gente del pueblo. Y a partir de ahí se ha desbordado. ¿Y cómo ha sido? ¿Boca a oreja? Boca a boca. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, claro, también el venir aquí, la publicidad de los periódicos, bueno, todo un poco. ¿De dónde viene la gente? Sobre todo de las urbanizaciones. Al lado tenemos, nosotros ya lindamos con Ávila. Sí. Y lindando con nosotros, hay cinco o seis urbanizaciones. Entonces, bueno, y Villacastín, yo creo que viene todo Villacastín, Maello, Muño Pedro, Bercial, o sea, todos los pueblos de alrededor. Pero también va gente de Segovia y hasta gente de Extremadura a veces, ¿eh? Hay veces que nos han escrito, somos de Extremadura y vamos a pasar por allí, vamos a quedar con la familia, ¿sabes? Es un evento un poco familiar. O sea, como verás, por todas las actividades, o sea, puedes ir con niños y es un poco familiar. O con, no sé, te juntas con tus cuñas o tus primos. Hay mucha gente que quedan primos y hacen una comida de primos y dicen, pues vale, vamos a los garbazos de la Bajos. O sea, que son grupos. Sí, claro. Generalmente son grupos. Orgullo, ¿no? En este caso. Sí, sí. Y es que, de según empezamos, en cinco años que se ha hecho, aunque ha habido otros años que no se ha podido hacer, pero en cinco años llegar a esta cantidad, pues demuestra que o la gente está entusiasmada con ello o que el producto es bueno. O las dos cosas. También puede ser. Que puede ser las dos cosas. También le digo, y si el producto es malo, no van. No, claro. Eso es así. Irían una vez y no vuelven. Que se lo digan a la judiada de la granja, ¿no? Por ejemplo. Pégate. Exactamente. Si el producto fuera malo, y ya que este año se han llegado a los mil, no se ha hecho todavía, ¿vale? No voy a abrir un melón que a lo mejor no han abierto ustedes, pero ¿ya están pensando en si esto puede ampliarse un poquito? Sí, bueno. Cada año vamos a ampliar. El año pasado fuimos 850. Este año ya mil. El año que viene, pues bueno, igual 1.200. Pero llegará un momento que como Barseca tendremos que cortar. Claro. ¿Sabes? O sea, en Barseca creo que ya son 1.500 y son 1.500. Porque ¿cuánta gente hay en la Bajos? Fue muy poca gente. Pues mira, 80 personas. Sí, pues hay entre 80 y 100. 80 y 100 personas. Claro, imagínate. La población de la Bajos no da más. Claro, pero eso es la gente que va a comer el cocido. Pero luego es la gente que va a ver la feria, la gente que va a comprar. O sea, que igual se nos juntan allí 1.600 personas. Claro, porque esto lo hemos dicho. Empieza a las 11 de la mañana. Tenemos la Feria de la Caravana de Alimentos de Segovia. Que eso es un estándar que la Diputación va llevando por todos los sitios. Que entiendo que también gusta, ¿verdad? Sí. No, no, es que está muy bien. Hay muchos productos de Segovia donde puedes comprar. Y todos los alimentos de Segovia, de kilómetros. Claro. Esta potenciación de la marca de Segovia, al final, es importante para todos estos elementos, ¿no? El garbanzo de la Bajos, por ejemplo, pero cualquier otro, ¿verdad? Ya es que es para reunir a gente que a lo mejor no se reúne en todo el año, nada más que al garbanzo de la Bajos vamos a ir a comer el cocido. Pues entonces la gente dice, pues allí nos vemos. Y es como una reunión familiar, pero a lo grande. Y después de la feria, que bueno, después no, porque la feria está durante todo el día, ¿no? Pero luego hay taller de cocina con garbanzos para niños. Sí. Que esto en realidad es, y entiéndase bien, poner la semilla del garbanzo en los pequeños. Claro. Bueno, mira, este verano hubo un taller también de niños con garbanzos y los llevaron envasados, no me acuerdo qué, o en casa, yo creo. Y entonces los niños, dice la monitora que decían, es que estos garbanzos no son de la Bajos. O sea, como diciendo, pero ¿y a nosotros por qué nos dan estos garbanzos? Y nosotros lo que queremos somos los de la Bajos. Fíjate, y son niños que tienen siete años y ocho. Y se reía la monitora porque decía, si los oyes hablar, diciendo, ¿y por qué nos traen garbanzos? Claro, los llevaron ya envasados porque, claro, los necesitábamos para ese momento. Lógico. Pero, claro, decían, estos garbanzos no son de la Bajos. Y esta vez tenemos un taller con niños. ¿Vamos a enseñar a los niños a hacer cocido? No, les van a enseñar a hacer galletas. Y no sabes lo buenas que están. Galletas de garbanzos. Galletas de garbanzos. Eso no las he probado. Estábamos hablando, antes de empezar, estábamos hablando con Julián de diferentes recetas del garbanzo, ¿verdad? Sí. Estamos muy acostumbrados al cocido, pero que hay muchas otras. Muchas, muchas. Hasta que no se, se coge ya la variación de no comerlo siempre en cocido, pero hay con angostinos, con callos, con oreja. Eso es cocido, pero luego en salsas de verano se hacen de 50.000 maneras. Ni tanto. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el humus, que se hace con el garbanzo, que está muy bueno también. Es una versatilidad tremenda. Más cosas que hay. Entrega del garbanzo de oro. Este premio... El esperado premio. Vamos a decidir este premio. ¿A quién le entregamos el garbanzo de oro? A María Cuesta. Pero la razón es... Porque ella defiende el mundo rural. O sea, siempre se ha dedicado a... Bueno, como alcaldesa de Espierdo, ha defendido el mundo rural. Como diputada provincial, ha seguido con su mundo rural. Y ahora que está en el Congreso, o sea, ella sigue defendiendo... Bueno, yo la he oído en entrevistas diciendo que ella lo que va a defender y lo que quiere defender es el mundo rural. Porque el mundo rural es que si no se mueren. Hay que hacer algo, hay que incentivar algo, hay que dar ayudas. Pero la gente se tiene que querer ir a vivir a los pueblos. Para que los pueblos no se mueran. Bueno, los pueblos en Segovia... Sí que están cogiendo fuerza, ¿no? Sí, pero la gente se tiene que querer ir a vivir a los pueblos. Yo me he ido a vivir al pueblo. Sí, yo también. Yo en la pandemia me cogí desde Madrid y dije yo me voy a vivir a la Bajos. Y yo estoy encantada de la vida. Aunque tengo que ir a trabajar a Madrid. Pero estoy encantada de la vida. Pero hay que fomentar eso. O sea, el albanzo de oro ya lo tenemos entregado. ¿Eso a qué hora más o menos va a ser? ¿Antes del cocido? A la una y media, sí. Antes del cocido entregamos el premio. Entregamos el premio. Luego ya nos vamos enfocando hacia el cocido porque ahí habrá que coger fila para coger buena relación. Hay dos filas para que sea un poco más ágil todo el servicio. Pero vamos, sí que se tarda. No, claro que se va a tardar. Si hay mil personas y te hay que servir, esto es lo que hay. Y luego tenemos la rondalla con trastes, que entiendo que va a estar por ahí amenizando a la tarde, ¿verdad? Sí, a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, un poquito de música ya para bajar el garbanzo. Habrá que también regarlo con un poquito, ¿no? Para quedarse el día en la Bajos. Luego tenemos una barba alcoa, ya a las 9. O sea que el que salga de casa no entra por casa hasta la noche. No, 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 va a entrar hasta a la hora de la madrugada. ¿Vamos a poner garbanzos en la barbacoa o ahí ya ponemos carne? No, no, ahí ponemos ya carne. Ahí ya le hemos comido a mediodía. A lo mejor hay que poner un poquito de verdura, ¿no? Para contrarrestar. Exactamente, contrarrestar. Y luego tenemos al grupo Canallita Speed. O sea que esto, alcaldesa, se nos va a ir hasta... Altas horas de la madrugada. Ya cuando la gente sale de casa ya no se sabe a qué hora se va a entrar. Y Julián, ¿cómo ve el pueblo esto? ¿Cómo acoge el pueblo esto? Pues lo acoge con alegría y con ganas de que se hagan estas cosas porque para un pueblo como la Bajos hacer un evento de estos es inimaginable. Las cosas claras. Y cuando ve tantísima gente en la plaza que es muy amplia y toda llena de gente dice, pero bueno, si esto a mí mismo me lo dice hace cinco años digo, imposible va a ser esto. Esto no va a llegar aquí nunca. Pero sinceramente es una cosa de que nosotros también agradecidos a la gente que va porque ellos disfrutan y nosotros también disfrutamos mucho. Es que ya es hora de ir abriendo los ojos. Pues bien, Julián, que esto está pasando y que esto va a ir a más. Así que hay que creérselo. Ya, pero hay que hacer las cosas. Sí, hay que hacerlas y hay que hacerlas bien. Pero bueno, la quinta feria está bien preparada y nada tiene por qué salir mal al contrario. Va a salir todo estupendamente. Desde aquí simplemente os agradecemos. Que lo hagáis por un lado y por otro que nos hagáis partícipes. Pues estaremos por allí el sábado disfrutando con vosotros. ¿Vais a ir? Seguro, seguro. Así que Margarita, alcaldesa, muchas gracias. Nada, animamos a la gente a que vaya y disfrute de un día. Claro, que si no llega al cocido que por lo menos disfrute de la feria. Bueno, pero hay feria. Eso es. Y si no, que vaya a la barbacoa que también. Sí, además hay una feria artesanal también. Entonces, bueno, pues hay muchas cosas de las que se puede disfrutar. Va a tener cosas que hacer en la barbacoa. Muchas gracias Margarita. Y muchas gracias Julián a seguir peleando por ese garbanzo de lavajos. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a dejar el garbanzo de momento, pero no las citas que todavía nos quedan por delante para el fin de semana. Porque ya hemos puesto la gastronómica, ellos tienen también cita para salir un poco por la noche. Pero si has ido al cocido y quieres llegar a casa, luego ya se govia y decir, voy a tomarme algo. La próxima cita que os tenemos que recalcar es también el día 7 y por la noche. Estás muy atentos. Nuestro equipo de expertos estará allí cuando más lo necesites, brindándote soluciones rápidas y eficientes. No dejes que una avería detenga tu producción. Contacta con Euromaster La Unión y disfruta de nuestra asistencia especializada. Vinimos a ver a Joaquín el otro día para hablar exactamente de los monólogos, de la vuelta de los monólogos. Pero antes de irnos me dijo Joaquín, he traído una cerveza de la nuestra que vais a alucinar con ella. Y claro, pues había que venir otra vez. Joaquín, esta cerveza, la nuestra, que ya es vuestra desde hace tiempo, ¿verdad? Porque tienes dos variedades, sacáis la tercera. Bueno, sí. Esto nació hace un año. Sacamos al mercado la nuestra lager, la nuestra tostada y nos faltaba, esa es. Y nos faltaba el hermano pequeño, o sea, para hacer el trío, para llenar un poco, completar la colección, ¿no? De sabores, lo que nos demanda el público constantemente. Y hemos sacado la IPA. Tenéis la colección básica del cervecero medio, por así decirlo, ¿no? La rubia, que es un poco más de alternar y tal, la tostada, que tiene un poquito más de pozo, y ya la IPA, que esta sí que es para el cervecero, porque las IPA son lo que son. Bueno, las IPA, el mundo de la cerveza lo sabe, es una cerveza un poquito más amarga, es una fórmula que sacaron los ingleses en la época de la colonización para que no se les estropeara la cerveza de Inglaterra a la India en el tema del transporte, que era muy complicado. Al hacer ese tipo de tratamiento de la cerveza, consiguieron que fuera mucho más amarga. Y al final se quedó con su esencia, ¿no? Y yo estoy encantado de tenerla ya con nosotros. A mí me gusta, también hay que decir que yo soy cervecero, entonces ese punto de amargor me gusta mucho. Pero también me gusta cuando se personalizan un poco las etiquetas. Y esta cerveza se llama la nuestra, dentro de la emotividad que caracteriza Excalibur, ¿verdad? El nombre ya tiene mucho que decir. Bueno, la nuestra es un sinónimo, en este caso, de orgullo, ¿no? De tener algo nuestro y algo tan buscado, tan querido, tan estudiado, y no lo podíamos poner otro nombre que realzarlo y decir, es la nuestra. Y se quedó con nuestra. Así se quedó la nuestra. No, pero está muy bien. A veces los nombres, buscamos nombres muy difíciles y no tienen el resultado. Y luego, me estaba diciendo, Joaquín, que en la etiqueta, primero hay un mapa medieval, muy identificable con el establecimiento, y luego hay una huella, que al principio yo no había visto. Me lo ha dicho él, que es la huella de tu nieto. O sea, aquí está toda la esencia de Excalibur. Bueno, aquí todo lo que ves a tu alrededor es todo muy familiar. Y bueno, tuvimos la gran suerte de que nuestro chavalín naciera cuando fundamos el tema de la cerveza y como reconocimiento, pues se le pusimos la huella. Y ahí se queda. ¿Cómo se llama tu nieto? Martín. Pues Martín tiene que estar orgulloso. Desde pequeño ya tiene que estar orgulloso del legado que deja, ¿no? Porque esto ya es un legado propio. De momento estamos nosotros orgullosos de él. Bueno, es verdad. Él ya estará orgulloso después. El día de mañana, cuando se dé cuenta, ya veremos. De momento sí. Sí, señor Joaquín. Bueno, ¿la IPA cuándo viene, por cierto? Pues la tenemos ya en los barriles y estamos esperando que nos la traigan. O sea, estamos esperando las etiquetas y para nuestro aniversario, que es a final de mes, pues queremos ya tenerla aquí. O sea, el 31, anoche de Halloween, tenemos IPA ya en Excalibur. Segurísimo. Y si no es con etiqueta, sin etiqueta. Pero aquí va a estar, vamos, de todas formas. Bueno, pues las tres van a estar a partir del día 31. Lo que va a haber antes son los monólogos. Y yo lo que voy a hacer es que no me quedo a vivir aquí hasta el día 7 porque no me dejan. Pero me vais a perdonar. Con Joaquín vamos a brindar porque yo creo que la nuestra, la vuestra, Joaquín, lo merece. Un brindis. Venga, genial. Pues por Excalibur y por la nuestra. Y por todos nuestros clientes. Y amigos. Salud. Está rica, ¿eh? Llegamos ya al último bloque de nuestro magazine de hoy viernes. Y tengo que reconoceros una cosa. Hemos estado dando muchas vueltas a ver qué reportaje podía ser bonito, diferente, distinto, para cerrar en un día como hoy, que nos deja ya directos hacia el fin de semana. Y no había tanto que buscar porque ha sido una semana en la cual hemos conocido la noticia que todos los segovianos ya teníamos en nuestras cabezas y de la que presumíamos, que es que Disney ha confirmado que nuestro Alcázar sirvió de inspiración a Walt Disney hace ya muchísimos años. Los años que han pasado no nos importa. La leyenda la hemos vendido y se ha confirmado que es realidad. El Alcázar de Segovia es también el Alcázar de Walt Disney. ¿Por qué no cerrar precisamente con eso? Miles de personas pasan por aquí. Es uno de los lugares más visitados de la ciudad. Atrae a turistas de todas las partes del mundo. Una muy bonita construcción para terminar el recorrido de Segovia, la ciudad de Amurallá. Algunos dirían que es incluso mágico. No sé si te recuerda a algún sitio. Si al verlo te has tenido la sensación de que ya lo habías visto. Algunas cosas se pueden parecer a los castillos del sur de Alemania, de la zona de Baviera. No es Weinstein, una cosa así. ¿Y en alguna película te suena? ¿Como de Disney? Claro que sí. Exacto. Walt Disney acaba de confirmar que se inspiró en este castillo para uno de sus grandes clásicos, para la película de Blancanieves. Mira, me acabo de enterar. Así que una buena noticia para llevarlo de anécdota a Chile. Verdad, verdad. Verdad. Ahora sí me quedé encantada. Ahora sí, ahora sí me quedé encantada. Me encanta el castillo. Venía hablando yo con mi hermana de los castillos que he conocido y Nusshoenstein en Baviera. Es lindísimo y este es precioso también, es espectacular. Todos los cuentos de hadas que uno creció escuchando y uno viene esto y lo ve y se impacta todo, es demasiado lindo. Ok, hay que ir a ver si hay manzanas ahí y no comerlas. Pero hay algún espejo, no se miren mucho. No, mejor no me veo, no ven la cara y el pelo. Después de casi un mes por España recorriendo, mejor no. Una divertida anécdota para no olvidar nunca la visita a esta fortaleza mágica. Disney ha reconocido que el Alcázar de Segovia inspiró uno de los castillos de sus historias. De las 30 localizaciones reales que se han mostrado en esa noticia que ha sacado Disney, pues el Alcázar es el número 15, además, y sí, es el castillo de Blancanieves. Es el gran clásico de la factoría de ficción. ¿Quién no ha visto esta película? Es además la primera película de animación con audio y música de la historia. Película, porque sí que había cortometrajes anteriores, pero esta es la primera película como tal con casi 81 minutos de grabación. Ya es oficial, pero lo cierto es que la noticia, que Disney ha confirmado con motivo de su centenario, no ha pillado por sorpresa. ¿Es la primera vez que viene a la Alcázar? Es la primera vez, sí. ¿Qué le parece la fortaleza? Está impresionante, de los más lindos que he visto. Conozco varios, pero este está muy bien cuidado y muy hermoso. No sé si le recuerda algo, si le suena quizá familiar. Pues en realidad no, tiene mucho de lo que se ve en las películas, sobre todo de las que vemos de princesas y eso, ¿verdad? Los castillos, las puntas y demás. Pues exactamente, acabamos de conocer, bueno, de confirmar que Disney se inspiró en este castillo para su película Blanca Nieves. Sí, sí, algo había oído. Desde chico a mí me gustaron las películas de Disney y me recuerda ese castillo. Un motivo más para venir a ver esta fortaleza que sinceramente, en lo personal, pienso que tiene esa, como dicen, querer saber más del castillo, querer conocer más, cada vez más. Entonces, no se cansa uno con la primera vez. Hay mucha gente que viene diciendo que era el castillo de Blanca Nieves y si lo comentas en la visita, pues sí que suena muchas veces ese, ¿ves? Te lo dije. La cuestión es que nosotros, hasta ahora, hasta la fecha, no es un dato que hayamos dado por real, 100%, sino como que se oía. Y pues resulta que ha sido verdad. No sé si han oído hablar, quizás si no es la primera vez que vengan, lo habían oído antes, que aparece en una película muy famosa de dibujos. Sí, sí, sí. No, es que es una de cuentos, es como para hacer cuentos, ¿no? Sí, por eso, por eso, sí. Pero no sé cuál es la que aparece. No, no me sé, el título de la película no, no sé cuál es. Se lo puedo aclarar yo, Blanca Nieves. Sí, sí, es verdad. Es el castillo que inspiró la película de Blanca Nieves, con el motivo del centenario de Disney, han reconocido esta inspiración, así que ahora es un motivo más, ¿no? Para visitarlo, sí, sí. Muy bien. Hay cinco visitas ya al Alcázar, seguro que ha conocido muchas anécdotas en este tiempo. Yo no sé si ha oído hablar de que este castillo inspiró a Walt Disney. Ah, sí, sí, sí. De hecho, he ido en Disney World, es como una réplica, pero bueno, ya con otros colores y otras historias, pero una réplica de este castillo, sí. Algo que desde hace décadas conocen y aprovechan en tiendas de recuerdos como esta. Yo sí que se lo digo a los turistas. Cuando me dicen algo del Alcázar, yo digo, mire, este es el Alcázar que se inspiró Walt Disney en el que tiene allí. Ah, sí, es verdad, sí, es verdad. Yo muchas veces le digo, ¿ha estado usted en Disney World? Sí, digo, ¿no ha visto usted el Alcázar allí? Es esto, mire, estas torres. Pues sí, tiene usted razón, digo, claro. Y además, si va usted allí y se fija, hay una placa que dice que el Alcázar es el nuestro. Sí que hay algunos que vienen, hay algunos que ya lo saben, otros que se los contamos nosotros, porque la verdad que el parecido con los dibujos de Disney es grande. La forma del castillo, las torretas, los techos empinados, son elementos de la fortaleza segoviana que encontramos en la famosa película. Las similitudes saltan a la vista, juzguen ustedes mismos. No es de extrañar que captara la atención de Walt Disney. Y bueno, no tenemos constancia física de Disney aquí, en Segovia, tomándose un café o algo, no tenemos esa constancia. Pero sí que es verdad que en el siglo XIX, como una imagen de un edificio romántico, el Alcázar, en muchísimos grabados, ha circulado por todos los rincones de la historia. Y Segovia y el propio Alcázar en sí es un enclave en muchísimas películas de muchísimos directores, aparte de Disney, que desde luego es el más mágico de todos. Quizá esa es la pregunta que quede por resolver. ¿Cómo conoció Walt Disney el Alcázar de Segovia? Pues no lo sabemos. Supongo que es parte de la magia. Aunque la mejor carta de presentación del Alcázar sigue siendo su historia. El Alcázar, aparte de por Disney y la magia de sus películas, bueno, desde luego que también es un lugar mágico por toda la historia que tiene y lo emblemático del lugar, ¿no? Ha sido un enclave importantísimo a lo largo de toda nuestra historia y, bueno, esto lo tenemos gracias a muchísimos personajes que han pasado por aquí y que han decidido usar esto que, bueno, desde el otro lado, que es esa imagen que realmente aparece en la película, es como un barco, el barco de Castilla, que mucha gente también habla de ello. Un motivo más para visitar el Alcázar segoviano. Y si ya lo conocen, para hacerlo con otros ojos. Y ahora sí, ha llegado ya el momento de que os digamos adiós. O adiós por esta semana. Será un hasta luego. El lunes volvemos en una semana a la que viene, que tendrá un día menos. Todos estamos un poquito felices con que esa semana sea más corta, pero nosotros no vamos a relajarnos. El lunes venderemos con todo lo que este fin de semana nos va a traer. Lo veréis, ¿dónde? Si no, en esta pequeña casa que es vuestra en nuestro magazine. Os vemos. Adiós. Adiós. Adiós.